En este programa que es un espacio para gente inteligente como tú, no te puedo dejar de preguntar cómo ves a tu país, cómo ves a México en el sentido político, en el sentido económico. ¿Te gusta cómo está México? Vale, me están preguntando preguntas realmente difíciles. Este, creo mucho en México. Creo mucho en el país que somos y creo que realmente digo, hasta de un punto de vista mundial hay muchos países realmente interesados ahorita en México desde nuestros recursos, en, digo, en invertir en mil distintas áreas. Creo que realmente podemos crecer. Este, creo que creo que México tiene que estar más unido. Creo que la situación de las clases sociales nos divide mucho.